Bueno los cabros, chicos, hoy día voy a hacerles un video de un resumen de cómo instalar Django Empezar a... o sea, de cómo crear la instancia de Django Voy a crear una sola, pero para hacer las tres es repetir el proceso Y también de cómo levantar el server y empezar a cargar el primer sitio web Ya, cómo cargar una plantilla y cómo irla modificando, así como bien resumido, ¿ya? Entonces vamos a partir por la instalación de Django Ya, en los videos anteriores yo lo hacía en el D, algunos se enredaron por ahí, así que lo voy a hacer esta vez en el C Ya, voy a crear una nueva carpeta, donde voy a tener mi instalación Ya, le voy a poner en Tutorial Y en esta carpeta es donde yo voy a hacer mi instalación de Django y arrancar todo el sistema, ¿ya? Recuerden que tienen que tener PHP instalado antes de empezar Entonces voy a abrir una ventana de comandos De CMD Y aquí yo me voy a ir... bueno, aparece la carpeta de usuario Entonces yo me voy a devolver hacia el escritorio, hacia la unidad C Hasta la carpeta donde tengo el... donde voy a instalar Django Entonces, para eso pongo cd, espacio, punto, punto, con esto yo me devuelvo un directorio Ya, si se dan cuenta, ahora ya no estoy en Alex Rassen, sino que estoy en Users Voy a hacer lo mismo, porque me tengo que volver a la raíz del disco Y ahora sí tengo... aquí puedo... listar los directores que tengo Y... debería haber uno que se llama Tutorial, ese de ahí Entonces vamos a entrar a esa carpeta Y ahora está vacío, no hay nada Estoy dentro de esta carpeta Ya, entonces... lo primero que vamos a hacer es instalar el... virtualenv Ya, que esto lo hacemos con pip Install Virtualenv Y... bueno, aquí me dice que están los requerimientos ya satisfechos Porque esto lo hacemos una vez La primera vez que instalamos nuestro primer proyecto Ya que ha instalado virtualenv Así que ya no... No... me va a decir que ya está instalado Así que no lo voy a poder instalar de nuevo Pero ya estamos listos Si les sale este mensaje de advertencia Ignorenlo, solamente le dicen que tenemos... Disponible una actualización de... De... de pip Pero la versión que tenemos sigue funcionando Así que no se preocupen por ese mensaje Ya Una vez instalado el entorno virtual Eh... vamos a... Crear un directorio para este entorno virtual Entonces vamos a hacerlo con... A esto Vamos a llamar al módulo que se llama... Eh... Virtualenv Abreviado Y le vamos a poner... Un nombre Cualquier nombre Lo voy a poner... Dole dole... Eh... Ejemplo ¿Vamos a poner tutorial no? Tutorial Ya... Aquí tengo eh... Tutorial creado Si se dan cuenta me creo esta carpeta Y dentro tenemos el script también para activarla en el entorno virtual Entonces una vez aquí Yo puedo llamar a mi... Entonces voy a ingresar a la carpeta Y si nos damos cuenta dentro de la carpeta ya está la carpeta script Así que vamos a activar nuestro entorno virtual con punto Backslash Ya... Recuerden que ese es el Backslash Y ese es el Slash Entonces punto Backlash Eh... Scripts Backlash Activate Puede ser el Activate Solo O Activate Activate Una vez que activamos el entorno virtual Nos aparece entre paréntesis el entorno virtual donde estamos trabajando ¿Ya? Y luego la ruta de donde nos encontramos Entonces si llegamos hasta aquí está todo bien Entonces ahora vamos a partir con la instalación de Django Aquí también lo vamos a hacer mediante PIP Pero esto va a ser ya dentro del entorno virtual Y no a modo global Entonces vamos a poner PIP install Django Ya... Cada vez que creen un nuevo entorno virtual Tienen que instalar Django dentro Antes de empezar a ejecutar Ya... El solo... El único que se instala solo una vez Es el VirtualM Luego lo demás Se instala para cada entorno virtual Una vez que está instalado Obviamente ya no necesitan Eh... Vuelverlo a instalar Menos dentro del entorno virtual Ya... Entonces vamos a iniciar nuestro nuevo proyecto ahora Ya... Vamos a poner el comando Django-admin Y vamos a iniciar nuestro proyecto Start Project Y se va a llamar WebTutorial Tenemos WebTutorial Ya... Una vez creado el StartProject Me parece que ahora podemos Ahora creamos la primera aplicación Del proyecto Entonces vamos a... Aquí tenemos Nuestra carpeta WebTutorial del proyecto Vamos a ingresar a esta carpeta WebTutorial Y... Ahora vamos a crear nuestra aplicación Que se va a llamar WebTutorial A ver... Creo que... Ya... Esta es nuestra primera aplicación Ya... Estamos bien Entonces ahora podemos Ya que estamos dentro de la carpeta WebTutorial Podemos Eh... Iniciar nuestro servidor Con... Python Manage.mei Vamos a darle RunServer Y... Vamos a darle así nomás Enter A ver que nos dice Ya... Nos da nuestra IP Para probar Vamos a copiar esa URL Vamos a abrir una nueva Ventana del navegador Vamos a pegar la URL Y vemos que DianWay ya está funcionando Ya... Ahora que procede muchachos Ahora vamos a... Nosotros vamos a Hacer algunas configuraciones Vamos a descargar nuestra primera plantilla La vamos a cargar Y vamos a empezar a modificarla Entonces Eh... Vamos a abrir Visual Studio Vamos a abrir una nueva ventana Porque aquí tengo mi... Mi proyecto anterior Y aquí vamos a abrir la carpeta de Diyango Está en este equipo Disco local C Tutorial Tutorial Y vamos a abrir Web Tutorial Creo que era aquí A ver... Vamos a revisar Sí Web Tutorial Ya aquí es la misma Que tiene todos estos... Estos... Activos No, aquí está el settings Tenemos que crear primero la aplicación Chicos Vamos a ponerle pause esto Vamos a bajar el server Ya... Y vamos a... En vez de hacer el run server Vamos a... Iniciar nuestra aplicación Que si mal no recuerdo El comando era... Era, era, era... Startup Startup Web Pública Esta va a ser la web Que van a ver los clientes Ya... La iniciamos Y... Ahora sí podemos Ejecutar nuestro servidor Vamos a decirle la IP La 0.0.0.0.0 Y el puerto Para que corra por cualquier tarjeta de red Que tengamos en el equipo Ya... Si vamos a enter Y ahora sí aparece nuestro servidor Ya... Si se dan cuenta Yo al actualizar Sigue mostrando lo mismo Pero eso cambiará En breve Ahora sí Dentro del virus Usual Studio Vamos a abrir la carpeta De la aplicación Que creamos en Diango Este equipo C Tutorial Tutorial Web Tutorial Esta es Web Pública Ya... Vamos a... No, la de arriba Porque vamos a necesitar Hacer algunas configuraciones Así que... Donde se van estas dos carpetas Esa es la que vamos a abrir Vamos a marcar aquí en... Sí, configurar los autores Y... Aquí sí Porque aquí tenemos nuestro tipo de settings Donde vamos a... Agregar nuestra aplicación De hecho vamos a partir Al tiro agregando nuestra aplicación Se va a llamar Diango No, se va a llamar Web Pública Ya... Con eso basta Con eso debería bastar Vamos a ver que va a ser actualizado Seguimos aquí Estábamos bien Ahora si yo cambio aquí en la web house Vamos a ponerle un asterisco Para que me permita cualquier host Y el debug Vamos a probar que pase Y lo cambiamos a falso Vamos a actualizar nuestro sitio web Y ahora me dice Not found Ya... ¿Qué significa este mensaje? No significa que esté mal Significa que vamos bien Significa que ya desactivamos El modo de prueba Que permitimos los hosts Y que tenemos nuestra aplicación Sin embargo Nuestra aplicación No tiene ningún sitio web cargado Por eso me arroja el... No hay ningún índice No hay ningún índice Ya... Y eso es lo que vamos a hacer ahora Que vamos a preparar y configurar Dentro del mismo Visual Studio Nos vamos a ir ahora Ya tenemos nuestro setting listo Nos vamos a ir ahora A nuestra web pública Y aquí vamos a crear Una nueva carpeta Que se va a llamar templates Y también vamos a crear Otra carpeta Que se va a llamar estático Ya... Con esto vamos a llamar A nuestro contenido estático Dentro de static Vamos a... De hecho podríamos hacerlo Para que no se enreden Lo vamos a hacer directo En esta carpeta Web pública Tengo templates Tengo static Y dentro de static Vamos a crear dos carpetas Una que va a ser Para los archivos JS Para los archivos CSS Ah... Y una última para las imágenes Ya... Con esa estructura Ya... Si se dan cuenta Acá ya en static Me aparecen las tres carpetas Entonces ¿Qué será lo siguiente Que vamos a hacer? Vamos a ir a nuestra carpeta Templates Y aquí vamos a cargar Nuestro... Podríamos crear un archivo Ines.html Y vamos a probar Hola Ya... Vamos a ver Si es que se ve Nuestro sitio ahora Y me dice Falta hacer Algunas configuraciones Eh... Vamos a crear aquí Un nuevo archivo Que se va a llamar urls Eh... Punto pi Punto pi Ahí sí Y nuestras vistas Entonces aquí vamos a crear Nuestra primera vista Eh... Tenemos que hacer Un import Liyango .http Import .http Request Y... Vamos a crear una función Que nos va a devolver La primera vista Que sería el índice Eh... Index Le vamos a poner Parámetro request Dos puntos Y... Request Y como parámetros Eh... Vamos a llamar Como parámetro Como parámetro Déjenme Voy a publicar un torpedo Ya Aquí era render Render Y como parámetro Vamos a pasar un request Coma Y... Eh... Nuestro archivo Index Index.http Ya Antes de esto Antes de que esto Funcione Tenemos que Indicar Eh... Indicarle a python Donde van a estar Nuestros archivos HTML Entonces vamos a poner Vamos a definir Vamos a definir Una variable Template Dears Que son los directorios De... De plantillas Ya... Y dentro Vamos a poner Entre gremia simple S.path .join Y entre paréntesis Vamos a poner Va a hacer Y el nombre de la carpeta Que creamos Para nuestras templates En este caso es templates De una comita al final Y ahora si Mi vista va a funcionar Debería funcionar Pero antes Vamos a crear En nuestro archivo URLs Ya vamos a importar Las vistas Para poder llamar A esta función Entonces From Django .urls Vamos a hacer un import Path Y también vamos a importar Las vistas La misma carpeta Vamos a importar Import El archivo Vius Y aquí vamos a poner Un... Un arreglo Que se llama URL URL Patterns Abrimos corchetes Y la primera vista Que vamos a tener Va a ser nuestro índice O nuestra función Índice En este caso Vamos a poner Vamos a crear un Vamos a llamar Este método Le vamos a poner Como parámetros Nada Que va a ser Nuestra URL 107.0.0.1 48000 Slash Nada Si se dan cuenta Este nada Representa Esto A medida que Vayamos creando vistas Si tenemos Una sección Que se llame No sé Acerca De Sería nuestro Coral Acerca De ¿Ya? A eso se refieren Esta vista Estas funciones En las urls ¿Ya? Entonces En este caso La primera es vacía Así que vamos a dejarla Como Views. Llamamos a la función Que tenemos De la vista Que en este caso Sería index Estamos llamando Esta función Views.index ¿Ya? Y Podríamos ponerle un nombre Index Solamente Y guardo Ya Una vez con esto guardado Si todo salió bien Deberíamos poder actualizar Nuestro sitio Y mostrar el mensaje Vamos a probar Control F5 Me dice No Que nos faltó Algo en el settings Vamos a revisar Nuestro archivo De configuración Tenemos Nuestras Installed apps Está bien Se llama web pública Está bien En urls Estamos bien En Vistas Estamos bien Vista Render Index Ya trago Comillas Nobles Comillas Nobles Comillas Nobles En las urls Tienen comillas Simple y comillas Dobles Vamos a ver Que nos dice Nuestra consola Dice 404 Tutorial Web Tutorial Settings Punto Settings Punto Punto Settings Un Toco Creo que Es el que Teníamos que Poner aquí Recargo Aquí Me dice Que hay Un error Vamos a ver Cuál es El error Web Publican Tiene Esa clase Tiene Tiene Un rat Tiene Tiene El or Tiene Tiene Gracias. Index.html, ¿por qué no lo carga? Ahí está, ahí vamos a ver nuevamente el home. Dis.index le vamos a poner. Vamos a ver, tenemos el render, tenemos el template.dears.os.path.join, basedir, templates, se suben y todavía está el bien. Voy a copiar mi vista nuevamente. Ya me dice NotFone, vamos a probar. NotFone, NotFone. Veremos si es por la configuración. No creo que sea eso. NotFone. Ya imputo cedir el settings. NotFone. Ah, este me faltó. Este URL Patterns en la configuración principal. Aquí lo mismo. Y luego venía. Este era el URL. URL.s. Ya. Antes de poner esto, vamos acá a importar. Include.input.include.com.rl.s. Input.include. Y ahora sí. Vamos a crear un path vacío. Vamos a darle include. Y entre gremias simples, vamos a poner webpublica.urls. Ya. Ahora sí, con esta línea, le estamos diciendo la configuración de Triangle. que me traiga desde la aplicación webpublica, el archivo urls.py que creamos recién. Para que nos pueda responder a las solicitudes que hagamos en el sitio web. Si todo sale bien, ahora sí me carga el sitio que yo creé que es el index.chner. Una vez hecho esto, ya tenemos configurado Triangle con la estructura que necesitamos. Y ahora vamos a pasar a cargar una plantilla. En este caso, yo aquí encontré una URL con varias plantillas. Ya. Vamos a elegir una. Voy a buscar la más sencilla posible. Que me parece esta. Ya. Y. Vamos a darle. Descargar gratis. Dios mío, para todas hay que crearse cuentas. Vamos a autorizar. Descargar gratis. Descargar gratis. Y estamos aquí. Vamos a descargar de nuevo. Y no me deja descargarla. Que bien. Vamos a buscar otra. H25. Y te va. Vamos a buscar. Ya. Estas que parten con números. Normalmente tienen el link directo. Ya. Esa. Vamos a hacer algo más interesante. Vamos a hacer algo más interesante. Por ahí tenía un free template. No. 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 No son. Template. No. 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 No, no, no está Creo que ya le mandé Un pack De plantillas ¿Qué te movió el new info? A ver, vamos a ver si esta nos sirve Ya, esta nos va a servir Voy a subir una Una plantilla de login Ya, si se dan cuenta, tiene justo lo que necesitamos El CSS ahí, tiene las imágenes Son solo esas dos Vamos a hacer lo siguiente Vamos a dejar esta carpetita ahí Vamos a abrir la carpetita De nuestra web pública Carpetita templates, donde vemos nuestro index Vamos a eliminar este index Y vamos a Cargar este otro No, lo voy a hacer con el mismo del gimnasio Que este es más completo Ya tiene casi todo aquí Ya, en este caso Vamos a hacer lo siguiente Vamos a Tirar todos nuestros HTML a la carpeta templates Ya, si se dan cuenta, acá se cargaron Vamos a subir acá Vamos a ir a la carpeta static Y vamos a importar Los activos CSS Todas las plantillas vienen con esta misma estructura Vamos a importar Tenemos fonts Vamos a ir a esa carpeta Vamos a copiar todo esto Básicamente Todo eso Vamos a pegar en la carpeta static Ya, y ahí se me cargaron todos los contenidos Yo ya la puedo cerrar Yo aquí si actualizo Seguramente Tendré algo Que no nos va a gustar Vamos a ir a hacer todo esto Tengo nuestro index Ya, y ahí si se dan cuenta Me cargó el template del gimnasio Pero todavía no me carga ningún CSS Ningún JS Y eso es lo que vamos a corregir ahora Entonces Si yo tengo mis archivos CSS Y JS Y fonts Y todo Dentro de nuestra carpeta static Lo primero que le vamos a decir a la plantilla Podríamos incluso decírselo aquí En la primera línea Vamos a abrir llave Y vamos a poner Entre signos de porcentaje Load static Ya Una vez hecho esto Nosotros A todas estas carpetas Buscamos dentro de nuestro GIA Que aquí está importando Los archivos CSS Pero Para indicarle en la ruta Vamos a decirle Que este archivo Se encuentra En nuestra URL de static Entre comillas La ruta completa Luego cerramos con Signo de Porcentaje Y Corchete Así que Vamos a hacer lo mismo Para todo Y no olviden cerrarlas También con la gremilla simple Ya Y aquí Ya Los links No me van a funcionar También vamos a ver Esa parte Que es bien importante Pero vamos a cargar Primero Lo mismo Que hicimos En static Vamos a hacer Con los JS Ya Que están aquí Entonces aquí Vamos a llamar A Nuestra carpeta Static Entre comillas La ruta Dentro de la carpeta Static Cerramos Vamos a poner Todo eso Hacia abajo Y todo esto De aquí Lo vamos a cambiar Y vamos a guardar Hasta ahí Deberíamos ir bien Con nuestro Nuestro diseño Funcionamos Control F5 Me he empezado A cargar el sitio Ahora Hay un detalle Aquí con el preloader Que es este de aquí Lo vamos a comentar Para que me cargue Bien el sitio Y ahora Lo cargo Perfecto Que falta Ya me cargó El estilo Y los JS Ahora ¿Por qué no funcionan? No se ven las imágenes Porque me falta Cargar las url De las imágenes Ya Para las url De las imágenes Vamos a hacer Exactamente lo mismo Vamos a buscar Cualquier Imagen Que se muestre Que salga La ruta Va a partir Con img Slash Nosotros Vamos a Reemplazar Son 28 Una por una Vamos a reemplazar Este img Por El corchete La gremilla Doble Por img La vamos a reemplazar Por la gremilla Doble El corchete Signo De porcentaje Static Y gremilla Simple Deberían ser 28 Ya Si se dan cuenta Partió Con eso Ahora Los puntos JPG Los vamos a reemplazar Por Lo que nos falta Que sería Punto JPG Gremilla Signo De porcentaje Y cerramos Son 26 Y me quedo mal Porque era Sin la primera gremilla Ahora si Nos quedo Por ejemplo Aquí Nuestra URL Y también Hay una Para los PNG Hay dos Creo Dos PNG Y lo puedo cambiar Por PNG Ya Nos faltó Ponerle la gremilla Al final Vamos a deshacer Dos veces Los cambios Vamos a deshacer Los png Y los JPG Y ahora si Vamos a Control h Y los vamos a Cambiar Por punto JPG Cremilla Signo porcentaje Y Comienza Ahí si Ya Ahí nos quedaron Todos los JPG Y lo mismo Para los PNG PNG Acá Y PNG Aquí Y reemplazamos Los dos Ya Y ahí estaríamos Listos con Las imágenes Vamos a Revisar El template Seleccion Control F5 Y aquí Tenemos Un problema Porque aún No me Cargan Las imágenes Porque no Las carga Las imágenes Se encuentran Aquí Se encuentran Aquí Ya Nos faltó Tuvimos un problema Con las imágenes Nos faltó La ruta Que hay 28 De las imágenes Era IMG Slash Empezamos Las 28 Guardamos Actualizamos Con control F5 Y ahora si Tenemos Imágenes Nos falta Todavía Contenido Ya Vamos a ir Arreglando A poquito Static Image Giro Img Giro Giro Image Valery Valery Están Todos Están Todos Aquí Nos faltó En el Main Nos faltó Cerrar Nuestra Llave Vamos a ver Si cambió Algo Por supuesto Ahora si funciona Todo Todo por una Llave Ya Esa es la Primera Parte Ahora Si se dan cuenta Si yo pincho Cualquier link Me tira Un error Porque Las En el template Las páginas Existen Sin embargo Nosotros para poder Hacerla funcional Dentro del sitio Necesitamos crear Vistas Y no Llamar directamente A la borra Para eso Para eso Les voy a mostrar Con un par Por ejemplo Vamos a ver El About As Y Clases Ya Vamos a ir a Nuestro Menú Que Están aquí Nuestro Home Y Nuestro About Y vamos a irnos Ahora a nuestras Vistas Primero Vamos a agregar Las Vistas Vamos a agregar Primero las Funciones Que traen Esos Activos HTML Entonces Vamos a agregar La primera About As Request Dos puntos Record Vender Request Y Llamamos Al Archivo Que sería En este caso About As .html ¿Cierto? Listo Tenemos Esa Y Vamos a llamar Al Clases Sería Dev Clases Lo voy a poner Request Y En el retorno Vamos a hacer Render Y También Request Igual Que en Arriba En este Caso La 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 Ya Entonces Ya Tendríamos Esos Dos Enlaces Funcionales Que es Lo Siguiente Ya Tenemos Los Métodos Que Llaman A Los Archivos HTML Ahora Necesitamos Crearlos Acá En Las Url Bien Simple Copiamos La Última Línea La Pegamos Tendríamos Dos Vecas Una Era About Us About Us Y La Otra Se Llamaba Clases El Método Ya Vamos A Los Métodos Dius Punto El Y También Le Pueden Poner El Mismo Nombre Así Se dan cuenta Que yo había Creado Un Home Ya Ahora Me va a Servir Cuando yo Llamé Al Indice Voy al Home Y me Carga El Index Vamos a Guardar Nuestra Sub Array L Puntos Y ahora Nuestro Indice Nuestro Menú Yo voy a Cambiar Estos Enlaces De La Siguiente Manera Aquí También Con El Logo Abrimos Y cerramos Llave Signos De Porcentaje Y en vez De llamar A static Vamos a Llamar A URLs Y entre Comillas El Nombre De la Vista Que Creamos Del Método En este Caso Por Ejemplo Dera Home Y Esto Debe Funcionar Con El Logo Voy A Probar Vamos A Actualizar Si yo Pincho El Logo Si se dan cuenta Abajo Me indica La Vista A la URL A donde Voy a Ir Y si Pincho Me Carga Efectivamente El Home Entonces Ahora Para About Us Que En este Caso No Me Está Cargando Si se dan cuenta Aquí Llamo A un HTML Entonces Cuando Yo Le Cambie El Código Me Va A Llamar A La Vista Y Como Ya Está Debería Mostrarse Así Si se dan Cuenta Aquí No Me Sale El 404 Arriba Y No Tiene Los Estilos Porque No Los He Cargado Entonces Vamos A Hacer Lo Siguiente Vamos A Copiar Esta URL Del Home En El Primer Botón Del Menú Ya En El About Us También Lo Vamos A Pegar Y En Clases También Lo Vamos A Pegar Ahora Aquí Le Cambiamos A Esto Solamente El Nombre De La Vista Pegas Una Vista Se Lama Or Esa Y La Vamos A Pegar Aquí En El Enlace Correspondente De Las Clases Se Llamaba En Urls Se Lama Clases Y Aquí Le Voy A Coler Clases Voy A Guardar Voy A Copiar Estas Tres Líneas Ya Para Los Demás Lo Mismo Pero Voy A Copiar Estas Tres En Las Tres Paginas Que Interactual En Este Caso Va A Ser En About As Me Equivoqué De Menú Editar Primero El Móvil No Está Bien El Segundo El Header Entonces Me Voy Acá Al Mismo Header Y Pego Las Tres Clases Y Este Pasaba Ahora El Clash Active Paso Al Segundo Ahora Paso Al Clash Details En El Header Y Aquí Pego Si se dan cuenta Ahora El Clash Active Es Del Clases Si Vamos A Pegar Esto Vamos A Cortar Esto Vamos A Agregar Aquí Vamos A Arreglar Esa Tiqueta Y Ya Tenemos Los Enlaces Funcionando ¿Qué más Voy a copiar De acá? Voy a copiar Las Las Rutas De Los CSS Para Para que Se me Vean Los CSS Vamos A agregar De Arriba También En La Línea Que Agrega El Contenido Estático En Class Details Vamos A Hacer Lo Mismo Copiamos También Los CSS Vamos A Class Details Copiamos Los CSS Y Aquí Son Los Mismos Y En El Index Abajo También Tenemos Los Flujins De JS También Los Vamos A Copiar Si Se Se Dan Cuenta Son Los Mismos In Class Details Los Mismos Ahora Nos Quedaría Hacer El Reemplazo De Imágenes Aquí Reemplazamos El Dos Puntos Imagen Por Cremillas Dobles Static Y Mg Slash Y Ok Ahí Si Todo lo Que Empiece Con Esa Línea Va Cambiar Por Eso Y Para Cerrar Todo lo Que Termine Con Punto JPG Lo Vamos A Reemplazar Por Punto JPG Cerramos La Cremilla Cerramos La Del Corchete Y Cerramos Las Comillas Simples Cambiamos Todo eso Y Si hay PNG También Vamos Hacer Lo Mismo Para Los PNG PNG Cambiamos Listo Guardamos Hacer Lo Mismo Acá Cambiamos Los PNG Cambiamos Los JPEG Cambiamos Los JPG Cambiamos Los Los IMG Sería Sería Static Pongiamos Comilla IMG Y Y Guardamos Si todo Está bien Está en orden Deberíamos Poder Ahora Ver Directamente Las Vistas De De Esos Tres 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 Páginas Dentro Del Sitio Desde Home Ya Probemos Out As Nos Llama Al Enlace Out As Se Nos Carga La Vista Perfecto Si se Carga La Vista Ya Aquí También Había Cambiado Los Links Si Vamos A Clases Clases Se Carga La Vista Se Carga La Vista Va Funcionando Perfecto Hasta Ahora Home También Si de Home Llamo A Clases Funciona Entonces Hasta Ahora Hemos Visto Cómo Cargar Vistas Cómo Editar El HTML Bueno Y Cómo Cargar La Plantilla También Ahora Un Pequeño Truco Que Hice Yo En Mi Sitio Para No Cambiar En Cada Página El Menú Creé Un Archivo JS Que Me Carga El Menú En Este Caso Miren Se Lo Voy A Mostrar Este Es El Menú Móvil Así Que Lo Voy A Ignorar Por Mientras Y Este Es Nuestro Header Que Es El Menú Principal Con Cabecera Y Logo Y Todo Entonces Yo Voy A Copiar Todo Este Hader Y Lo Voy A Hacer En JS En Un Archivo Nuevo En Nuevo Archivo A . . . . . . . Ya Y Si Algunos Yo Sé que Algunos Vieron El Vídeo De JavaScript Desde Cero De So Igual Esto Lo Va A Entender Al Tiro Vamos A Una Variable . . Voy a Poner Hacer Igual Y Voy A Abrir El El Acento Al Revés No Se Como Se Llama Ya Y Vamos a Hacer Un Punto Y Coma Ahora Dentro De Este Espacio Para Eso Es Este Carácter Me Permite Que La Variable No Termine Hasta Que No Le Ponga Hasta Que No Cero El Carácter Y No Ponga El Punto Y Coma General Dentro Dentro Este Espacio Yo Voy A Poner El Código HTML Que Pegamos Anteriormente Ya Y Por Último Luego De Toda Esa Variable Todo Este HTML Es Una Variable Creada En JS Yo Voy A Poner Un Document . Write Que Variable Es decir Todo Este Contenido Lo Va Escribir En El Documento Y Lo Voy A Bordar Entonces Ahora Que Hago Me Voy A Mi Index Y Todo Este Contenido Yo Perfectamente Ya Podría Borrarlo Y Llamar Al Script Type Test JavaScript Y Este Es SRC Sursa Y Adivinen De Donde Viene Desde Nuestra Carpeta Static Desde Nuestro Contenido Static Dentro De La Carpeta JS Y El Archivo Se Llama Watt Header .js Que Significa Que Cuando Llame Este Mini Programa Se Va A Cargar Todo Esto En Ese Bloque Donde Lo Estuve Llamando Voy A Guardar Vamos A Revisar Acá Vamos A Volver A Cargar Home Y Algo Pasó No Se Cargó Mi Archivo JS ¿Por Por ¿Por qué No Se Pasó Porque Puse Ahí Guión Medio Y Era Punto Pero Ahí Se Dieron En Cuento El Cambio Eliminé Y En En ese Momento No Estaba Mi Escrita No No Cargó El Archivo O sea No Se Cargó El Archivo Y Por Tanto No Se Cargó El Menú Bueno Ya Corregí El Archivo Y Ahora Si Presiono F5 Que Tengo Arriba Mi Menú No Se Me Cargó La Imagen Buena Pregunta ¿Por qué? No Lo Sé Ah Ya Si Lo Sé Dentro De Este Archivo Tenemos El Logo El Logo En Este Caso Aquí El Logo Va A Directamente A Cine Static Porque Dentro De Archivo JS No Lo Necesita Vamos A Guardar Vamos A Actualizar Y De Nuevo Se Cargó El Logo Vamos A De 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 Ya Ahora Tenemos Un detalle Aquí Que En el Home Si se dan Cuenta Cambió La URL Cambiaron Entonces Ahora Si Como Estamos Dentro Del JS Ahora Todo Eso Lo Podemos Eliminar Esa regla De Las URL Van a Ser Solo Para Solo Para 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 Las Templates Ya Dentro Del JS No Van Aquí También Imagen Vamos a Eliminar Esto Vamos a Guardar Y Vamos a Actualizar Y Ahora Si Me Llama A Los Enlaces Que Corresponden Se Dieron Cuenta Aquí No Me Está Gargando La Imagen Vamos A ver Por Qué Vamos A hacer Un Espector De Elementos Y Me Dice Que No Carga El Logo .png So Enred Control R Y Donde Está Logo Dice Desde El Geadre El L59 Sin Sin embargo Las otras Imagen Si las Carga Después Voy a Ver Ese Problema Por Ahora Les Voy A Seguir Comentando Sobre Este Ya Ahora Que Tenemos Al Menos Esto Cargado En El Funcionando Los Links Que Solamente Llevamos Al Nombre Del Enlace Podemos Aplicarlo A Nuestro Otro Sitio Que En Este Caso Es Del Abob Pass También Vamos A Eliminar Este Heder Y Vamos A Copiar Solo Esta Línea En El Abob Pass Y Vamos A Hacer Lo Mismo En El Cast Details Cast Details Me Extraña Esto Porque No Lo Carga Vamos A Ver Si Es Por Eso Vamos A Actualizar Este Sitio Ya Nos Vamos A Out As Que También Le Cambiamos El El Heder Está Bien Si se dan Cuenta También Me Cambia Los Dos Y El Class Ahora Si Si se dan Cuenta Ya Funciona Pueden Hacer Lo Mismo Para Todos Sus Sitios Para Todos Los Enlaces Y También Para Los Que Van Dentro Del Sitio Ya Eso Es Por Ahora Ya Con Esto Pueden Ver Cómo Se Carga Una Plantilla En El HTML Ya Saben Que Hay que Digitar Tanto El Archivo URL S El Archivo Buse .py Ya Y En El Settings En El Ur S .py Hay Que Agregar Nuestro Archivo Ur S Desde Desde El Proyecto Ya Con Esa Línea De Include Y Esta Otra Del Patterns Y En Settings Obviamente Crear Nuestra Cargar Nuestra Aplicación Y Ya Con Eso Estamos Estamos Litos Ya Lo Demás Es Solamente Ustedes Ir Jugando E Ir Creando Algunos Sitios Por Ejemplo En El Caso De Nosotros El Área Clientes Nosotros Simplemente Copiamos Los Encabezados Del Sitio Y Las Secciones De Cabecera Y Cambiamos Todo El Contenido Ya Hicimos Por Ejemplo Lo Mismo Con El Footer Está Todo Esto También Lo Hicimos Lo Hicimos Un Solo JS Entonces Al Cambiarlo En Un Lugar Por Ejemplo Si Cambio En Mi Archivo Lot Header .js Le Cambio Home Por Inicio Lo Voy a Poner Ahí Al Actualizar Si se Encuentra Dice Inicio Pero No Lo Cambio Solo En El Home Si No Que También Si Yo Me Voy Hasta Otra Página Te Vieron Que Yo Lo Edite Solamente En El Lo Hader No Cambio Ni Index Ni En A Bot As Ni En Class Details Entonces Si Me Voy A Bot As Aquí También Me Hice Inicio Si Me Voy A Clases Aquí Sigue Diciendo Inicio Porque Yo Lo Cambié Una Sola Vez En Este Caso Acá De La Bot As Nosotros Nosotros Y Nosotros Acá Clases Lo Voy A S Clases Si Yo Lo Cambio En Menú Ya Automáticamente Se Me Cambia A Todas Las Que Tengan Cargado El Código Lo Voy A Eliminar Aquí Para Que Se Noten Que En Todas Brancas Si Yo Movi De Nuevo Al Inicio Se Dieron Cuenta Que Cambio Nosotros Y Clases Si Yo Me Voy A Nosotros También Tenemos Nosotros Y Clases Si Me Voy A Clases También Tenemos Nosotros Y Clases Entonces Yo Así De Esa Manera Puedo Modificar Algunos Contenidos Que Se Incluyen Dentro De Todas Las Plantillas Que Vamos A Trabajar Si Son El Mimo Contenido Los Cambio Solo Una Vez Y Aplica Para Todos Y Eso Ahora Para Finalizar Chicos Lo Último Que Me Queda Enseñarles Es En Caso De Que Bueno Ya Empezaron A Trabajar Cargar En Server Cómo Volver A Iniciar Nuestro Nuestro Servidor Ya Partiendo De Cero En Este Caso Yo Voy A Botar El Servidor Ya Y Me Voy Adiós Cerré CMD Vamos A Abrir Una Nueva Ventana De CMD Y Como Partimos En La Carpeta Del Usuario Vamos A Repetir Algunos Pasos Cd Espacio Punto Punto Dos Mes Ya Cd Esta Carpeta La Tutorial Ya Vamos A Entrar A Cd W Tutorial La Carpeta Que Hay Aquí Donde Nosotros Cuando Nosotros Tiramos Un Dir Que No Veamos Este Script Aquí Es Donde Nosotros Tiramos En Esta Carpeta Tiramos Activate Entonces Llamamos .backslash Scripts Backslash Activate Se Se Activa Nuestro El Tornado Virtual Si Se Dan Cuenta Ya No Tengo Que Instalar Nada Entonces Ahora Voy A Ingresar A La Carpeta Donde Tengo El Proyecto De Web Tutorial Y Aquí Debería Tener El Manage .py Aquí Está ¿Se dan Cuenta? Aquí Yo Tiré El Dir Aquí Tira El Dir Y Ahora Que Tenemos El Manage .py Si Nosotros Vamos Aquí Al Puerto 8000 Vamos A ver Que No hay Nada Está Vacío Porque Bote El Server Digamos Que Reinicia El Equipo O Cualquier Cosa Entonces Ahora Simplemente Llamamos De nuevo A nuestro Python Manage .py Y Le damos La Inyección Run Server Le Decimos La IP Que Queremos Que Corra A Cero Es 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 Todas las Luego Me Le voy a poner El 80 81 Solo Para Probar Eso Es Para No Forzar SCR Ni Nada Es Opcional Pero Funciona Igual Partimos El Server Y Escribí Mal Python Tengo Dilexia De Teclado A ver Py Ahí Si Y Nuestro Servidor Ahora Correo En Nuestra IP 80 81 Ya No Está En 8000 Vamos A copiar Esto Vamos A ir Acá En 80 81 Veamos Si Verdad Y Cargo Nuestro sitio web Ya Cada Vez Que Vayan A reiniciar El Equipo Voy a Repetir Vamos A botar El Server Ya Me Voy A Salir Digamos Que Reiniciar El Equipo Y Todo Blablabla Que Bonito Vamos A Abrir Nuevamente Windows R Vamos A Abrir CMD Aquí Está Mi CMD Que Aquí Me Lo Que Más Bonito Cuando Lo Llamo Por Windows R Y Lo Mismo CD Punto Punto CD Punto Punto CD Tutorial Que Es donde Instalamos Django Miramos Con Dir Que Hay Dentro Tenemos Esta Carpeta CD No Leve Tutorial Vamos A Volver A Mirar Que Hay Dentro Con Dir Y Cuando Veamos Esta Carpeta Ya Podemos Activar Nuestro Entorno Virtual .slash Script Backslash Activate Y Se nos Abre El Entorno Virtual Ya Entramos Dentro De La Mima Carpeta Que Ejecutamos El Script Vamos A Entrar A Web Tutorial CD Tutorial Y Donde Tenemos Interlado Django Vamos A Mirar Aquí Dentro Y Veremos Nuestro Archivo Manage Punto Web Ponemos Python Panage Punto Pi Run Server 0.0.0.0.8000 El 8000 lo va a correr Vamos a Ver si es verdad lo que les digo Ahí ya partió nuestro servidor Vamos a ir al puerto 8000 Voy a cortar todo esto Voy a abrir una ventana nueva Ahí para que se note Y cargo Nuestro Template Del Django Lo que no me cargó fue El menú Dice Study Aquí es donde Entra el Comando adicional Que les mencioné El Lodheader .js Mi Cerro 404 Simple Cerro De nuevo Agrego Insecure Partió Actualizo Y Ahí está Mi menú Me cargó Mis JS Adicionales Y Eso es Chicos Eso es Todo No hay nada No hay Mayor No sabría Con qué más poder Ayudarlos Yo creo Yo creo que con esto Ya deberían poder Modificar Ustedes Por si solos El contenido De la plantilla Que ustedes Descarguen Y Y Y Y crear Unas nuevas U otras Ya En la próxima En el próximo video Les voy a mostrar Cómo cargar Por ejemplo Un Dashboard O Código Desde Desde el sitio Que les mandé El otro día De CodePen.io Que Tenía bastante Código Básicamente Gratis Llegar y usar Que en el caso De nosotros Lo usamos Para hacer los Login Y para hacer El sitio Del admin Así que Por ahora Chicos Avancen Con lo que Con lo que Hayan podido Rescatar De este Y los videos Anteriores Que les había mostrado Si alguien Tiene duda Consulta Me avisa Nomás Por pasar Mientras Estés despierto Tratale de ayudarlos Y eso Nos estaremos viendo Chicos Ahí nos vemos Chau chau